Bueno, ha llegado el momento de conocer el nombre del eliminado o eliminada de esta tarde. Gracias, mi querida Vale. Y por el voto del público, quien deja la competencia en esta ocasión eres tú. Montserrat. Montserrat, pasa, Mont, conmigo, por favor. Y un aplauso para Mont, que deja la competencia. Todos quieren fama. Empezamos desde cero, ¿eh? 3.77%. Mont, pásame tu micro. Sin zapatos, por favor. Te esperamos mientras le quiero decir al público. Empezamos de cero. Abro votaciones en este momento para que vote por su favorito y siga en la competencia. ¿Lista, mi querida Mont? Pies, dice que no. Mont, ahí, manos acá a los costados. Y en tres. ¡Dos! Uno y se nos va la teacher. Bueno, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Quédense en la programación de Azteca 1 y hasta el día de mañana. Chau, 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 chau. Salen las chupitos, con sus dos traguitos, por el campo santo y la ciudad. El miedo de todos los participantes es que Apio se levante y apriete ese botón rojo. Pero Apio, esta vez lo que te vas a levantar es a bailar. Me perdoné. Me perdoné. Voten por mí porque todos quieren fama, todos quieren fama. ¡Teacher, la teacher, la teacher, la teacher, la teacher. Vamos a ver qué opinan nuestras observadoras, que las di bailando. Bueno, igual ya tienen unos traguitos encima, chupitos. Ay, no, yo, yo, mira, mis, yo, si es mi estado natural, se puede confiar en mí. Le pongo como maestra de kinder una estrellita. Me gustó. Gracias. Creo que lo hizo mejor que ni la Lucía Méndez, que no, no, perdón. Oye, no. Perdón, bueno, me resbalé. ¿Quién traes los tragos, tú o yo? Las dos. No, Denisha. Ya sé, las cuatro. Ni tú ni yo las sigo. Mamita. Denisha, ¿estrellita o no tiene estrellita la maestra? Estrellita la teacher y te voy a decir por qué. Es un trabalenguas esta canción. Al final ya andabas bofeadita. Esta vez, créeme, créeme, es la primera vez que dije, ya entendí lo que sienten mis alumnos cuando les digo, sí, está bien fácil. Ajá. No es cierto. Perdóname, papás, perdóname, niños, perdón. Pero lo hiciste muy bien, tomaste el toro por los cuernos y nos hiciste ochentear a todas aquí, la verdad. Bien, estrellita entonces, vamos con Fede Quijano. ¿Hay estrellita o no? Hay estrellita, 100% lo hiciste mejor que ayer. Es una canción súper complicada, porque sí, como dices, el trabalenguas y entonces estar controlando el aire, porque na, 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 y lo hiciste súper bien, como que ya la segunda, como que, pero la verdad es que mis respetos, porque es una canción complicadona. Entonces, la verdad, tú muy bien, doble estrellita. Y con dos tragos encima, chupitos, ni se diga el trabalenguas. Déjame decirte que salgo a correr todas las mañanas solo para lograr esto. ¡Eso! Muy bien, hombre. ¿Sí puedes hacer un trabalenguas con unas copitas? Ah, yo sin copitas también. A ver. Paco pica papas con un pico, pica papas, Paco pica. ¡Bien! Era Pepe Pecas. ¡Ah, yo lo conozco como Paco! Vamos con... A ver, Monse, mira, salvaste la canción. ¿Por qué? Por lo complicado que es. No fue como una gran presentación de decir, guau, me encantó. No, pero la salvaste. Tu voz, hubo algunas desafinadas, hubo algunas partes donde se cruzaron palabras, pero lo salvaste. Y eso, por hoy, estás a salvo. ¡Tinche! ¡Buenas observaciones, eh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Es muy exigente. Sí, muy exigente. Tú eres exigente con clases, con tus compañeros alumnos o no. Sí, pero yo les hablo muy bonito. Hay que hablar, Begonín. Yo les hablo. Eso es lo importante. Es que son de preescolar. Seguramente te están apoyando en este momento porque calificaron también. Mi querida maestra Monserrat, su calificación, le hablo de su, su calificación es de... 6.3. ¿Por qué? Pues digan acá a sus compañeros que es el público el que manda, pero bien, buenas observaciones, maestra. Bueno, ha llegado el momento de conocer el nombre del eliminado o eliminada de esta tarde. Gracias, mi querida Vale. Y por el voto del público, quien deja la competencia en esta ocasión eres tú. Monserrat. Monserrat, pasa, Mon, conmigo, por favor. Y un aplauso para Mon, que deja la competencia. Todos quieren fama. Empezamos desde cero, ¿eh? 3.77%. Mon, pásame tu micro. Sin zapatos, por favor. Te esperamos mientras le quiero decir al público. Empezamos de cero. Abro votaciones en este momento para que vote por su favorito y siga en la competencia. ¿Lista, mi querida Mon? Pies, dice que no. Mon, ahí, manos acá a los costados. Y en 3, 2, 1, ¡y se nos va la teacher! Bueno, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, quédense en la programación de Azteca 1 y hasta el día de mañana. ¡Chau, chau, chau, chau! Salen las chupitos con sus dos traguitos por el campo santo y la ciudad. ¡Chau, chau! El miedo de todos los participantes es que Apio se levante y apriete ese botón rojo. ¡Aaah! Pero Apio, esta vez lo que te vas a levantar es a bailar. Me perdonan. Voten por mí porque todos quieren fama, todos quieren fama. ¡Teacher! ¡La teacher! ¡La teacher! ¡La teacher! ¡La teacher! ¡Qué diferencia del día de ayer a este día, eh! Vamos a ver qué opinan nuestras observadoras que las di bailando. Bueno, igual ya tienen unos traguitos encima, chupitos. Ay, no, yo, yo, mira, mis, yo si es mi estado natural, se puede confiar en mí. Le pongo como maestra de kinder una estrellita. Me gustó. Gracias, tuve. Creo que lo hizo mejor que ni la Lucía Méndez, que ya no... Ah, no, perdón, que no. Oye, no. Perdón, bueno, me resbalé. ¿Quién trae los tragos, tú o yo? ¿Las dos? No, Denisha. Ya sé, las cuatro. Ni tú ni yo las sigo. Mamita. Denisha, estrellita o no tiene estrellita la maestra. Estrellita la teacher y te voy a decir por qué. Es un trabalenguas esta canción. Al final ya andabas bofeadita. Esta vez, créeme, créeme, es la primera vez que dije ya entendí lo que sienten mis alumnos cuando les digo si está bien fácil. Ajá. No es cierto. Perdóname, papás. Perdóname, niños. Pero lo hiciste muy bien. Tomaste el todo por los cuernos y nos hiciste ochentear a todas aquí, la verdad. Bien, estrellita entonces. Vamos con Fede Quijano. ¿Hay estrellita o no? Hay estrellita. 100% lo hiciste mejor que ayer. Es una canción súper complicada porque sí, como dices el trabalenguas y entonces estar controlando el aire porque na, 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 na. Y lo hiciste súper bien. Como que ya la segunda, como que... Pero la verdad es que mi respeto es porque es una canción complicadona. Entonces, la verdad, tú muy bien. Doble estrellita. Y con dos tragos encima, chupitos, ni se diga el trabalenguas. Déjame decirte que salgo a correr todas las mañanas solo para lograr esto. ¡Eso! Muy bien. No siempre se envíanse. ¿Sí puedes hacer un trabalenguas con unas copitas? Ah, yo sí, copitas también. A ver. Paco pica papas con un pico pica papas Paco pica. ¡Bien! Era Pepe Pecas. ¡Ah, yo lo conozco como Paco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con... Pepe Pecas. ¡Como el nombre! ¡Como el nombre! ¡Como el nombre! ¡Como el nombre! A ver, Monse, mira, salvaste la canción. ¿Por qué? Por lo complicado que es. No fue como una gran presentación de decir, ¡guau, me encantó! No, pero la salvaste. Tu voz, hubo algunas desafinadas, hubo algunas partes donde se cruzaron palabras, pero lo salvaste y eso por hoy estás a salvo. ¡Tiche! ¡Buenas observaciones, eh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Es muy exigente, pero gracias. Muy exigente. ¿Tú eres exigente con clases con tus compañeros alumnos o no? Sí, pero yo les hablo muy bonito. Hay que hablar de bonitos. Yo les hablo muy bonito. Eso es lo importante. Es que son de preescolar. Seguramente te están apoyando en este momento porque calificaron también. Mi querida maestra Monserrat, su calificación, le hablo de su, su calificación es de... ¡6.3! ¿Por qué? Pues digan acá a sus compañeros que es el público el que manda, pero bien, buenas observaciones, maestra. ¡Buenas observaciones, maestra! Gracias.